De chiquito cinco meses de nacido Cuando mi jefa me dejó con mis abuelos Ellos mismos me sacaron adelante Pues mala suerte, poco me duró mi abuelo A mis ocho años se murió mi viejo Te fui mi abuela que empezó a trabajar Pa' que en la escuela yo pudiera estudiar Le dije abuela yo quiero cantar Y en el negocio de la música triunfar Por la necesidad de salir adelante Que no se pudo al otro lado fui a parar Fue un miércoles el día bien lo recuerdo Cuando por Juárez la frontera fui a cruzar Ponte las pilas eso me dijo el follero Que esta madrugada vas a tener que nadar Y son mis relatos, relatos de mi vida Y así te canta Isma Santana Se llegaron las dos de la madrugada Caminando yo iba todo lo que daba A la hora de cruzar el río Bravo Sin pensarlo las espinas lamentaban Era la migra que nos correteaba Ese día ya no se pudo avanzar Y pa' la casa me tuve que regresar Al otro día ya estaba en el río Bravo Y de una cuerda me tenía que jalar En el camino hasta las fuerzas se me iban Logré pasar y así llegué con mi papá Ahí fue mi padre quien me corrió de su casa Tuve que buscarle a uno de mis tíos Me ayudó Me dio posada y me consiguió una chamba Y así es como empecé trabajando en la construcción Le doy las gracias por el apoyo brindado Y créeme en Dios que Yo no me voy a olvidar Al poco tiempo ya me tuve que mover A Miami, Florida pa' mi madre conocer Y a mis hermanos que ahora ya vivo con ellos No fue nada fácil Gracias a Dios lo logré Y me llamo Ismael